Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a mostrar una botana dulce y para esto vamos a utilizar harina de trigo de todo uso. Vean, aquí tengo este frasco. También vamos a utilizar un poquito de leche, dos huevos, un poco de mantequilla. Y para rellenar yo les estoy poniendo como opción estos ingredientes, pero pueden rellenarlas de lo que ustedes quieran. También vamos a utilizar un poquito de sal para nuestra mezcla. Lo primero que haré será poner los dos huevos en esta tacita medidora, porque para mí es más fácil hacerlo aquí, sobre todo a la hora de servirlo. Ahora poco a poco voy a agregar chorrito de leche y lo voy a revolver. Voy a agregar primero una taza de harina de trigo Y voy a incorporar Y voy a ir agregando más leche hasta que tenga la consistencia que yo necesito. Recuerden que todo este procedimiento pueden hacerlo en la licuadora. Una vez que ya tengo esta mezcla sin ningún grumo, voy a agregar aproximadamente una cucharadita de vainilla Y voy a agregar una pizquita de sal Voy a incorporar nuevamente Y ya tenemos lista nuestra mezcla Y esta es la consistencia que debe de tener Ahora en una sartén voy a agregar un pedacito de mantequilla Y lo voy a esparcir por todo el fondo del sartén Con un trozo de papel me voy a asegurar de que esta mantequilla llegue a todos los bordes Y también voy a retirar un poco el exceso Una vez que la sartén esté caliente voy a agregar un poco de la mezcla Y esta la voy a esparcir por todo el sartén Una vez que los bordes estén levantados Vamos a dar la vuelta Vean es muy muy fácil y no se rompen para nada Y listo vean Vamos a dejar que se cocine por el otro lado por un minuto más Y es hora de retirar Una vez que está lista la voy a retirar a un plato que ya tengo aquí preparado Y voy a seguir con la mezcla Vean aquí las tengo ya listas Y ahora para rellenarlas vamos a poner un poquito de queso crema Philadelphia Lo voy a poner solamente en la mitad Ahora voy a poner rodajas de fresa Y este únicamente lo voy a poner en un cuarto de la crepa Ahora la voy a doblar de esta manera Y aquí voy a poner un poco de crema de avellanas Voy a poner un poco más de fresa Y damos el último doblez Y ya está lista Voy a hacer una más Y ya está lista Y ya está lista Y ya está lista Y ya está lista para decorar voy a espolvorear un poquito de azúcar glas voy a colocar 2 fresas y por último pondré un poco de jarabe de chocolate y así es como quedan estas deliciosas crepas dulces espero que este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse y comentarme aquí abajo que les pareció esta opción y nos vemos el próximo domingo un poco de azúcar glas